Retomamos la actividad hace más o menos un mes y bueno, la verdad que fue una designación que no esperábamos. Siempre decimos que es muy difícil por ahí que juguemos las mujeres. La verdad que fueron hechos históricos. El fin de semana anterior había debutado también una compañera. Así que con el debut de ella como que nos armamos de esperanza, ¿no? A ver qué podía pasar. El partido fue San Sinena versus Universitario de San Luis, por la zona clasificatoria. Estaban último y anteúltimo los dos. Por eso te digo lo que te dije hace un ratito de equipos que ya no tenían chance de clasificar en primer lugar. Fue un partido bastante duro, bastante friccionado, no con muchas ideas, la verdad. Así que fue para trabajarlo, para laburarlo un poco. Nos complementamos excelentemente bien con el resto de los chicos de la Tama, que ya los conozco. Con Marcelo y Cristian, que son los chicos de muchísima experiencia en la categoría y más arriba también. Y es una vidriera importante el Federal A para poder seguir escalando hacia arriba, ¿no? Y es una vidriera importante porque es la tercera categoría y es muy competitiva. Por ahí muchos no le dan mucha importancia, pero es una categoría súper competitiva. Que reúne del norte al sur del país y la verdad que sí, para nosotros es una vidriera para ascender de categoría también. Tengo 33 años y estoy en el arbitraje desde el año 2009. Me recibí de árbitro nacional hace un par de años y como árbitro AFA van a ser dos años mañana. Bueno, ¿y qué significó este nuevo paso para tu carrera? Y bueno, ¿a qué aspirás? Porque todavía sos bastante joven. Y una vidriera inmensa, la verdad una vidriera inmensa porque uno se prepara para esto, entrena para esto, se cuida para esto, toma un montón de sacrificios para esto. Y la verdad que haya sido un debut también con buenos resultados, también es algo importante, es algo gratificante para uno. Más allá de que, como nosotros siempre decimos, podemos dirigir 10 partidos bien y nos dan uno y nos van a ver y nos sale horrible, son gajes del oficio, ¿no? Pero bueno, eso es importante. Y ahora, bueno, a tener paciencia, ya está terminando el torneo, empiezan cruces de repechaje, así que van a dirigir los árbitros que están asentados en la categoría y que tienen más experiencia. Así que bueno, a seguir esperando que empiece el nuevo torneo, que tengamos algún otro partido para que nos puedan ir a ver, que también es importante para nosotros, tener la visión de un instructor, de un vedor. Y cada oportunidad que tiene alguna de ustedes, también es una nueva puerta que celebra a las mujeres, porque imagino que el camino ha sido mucho más difícil para ustedes, las mujeres, que cualquier hombre en el camino del arbitraje y del fútbol, ¿no? Sí, por eso nosotras siempre decimos que tratamos de esforzarnos el doble para cuando tenemos las posibilidades que todo salga bien, porque por ahí si llegamos a tener la posibilidad y no sale como uno quiere, y no sabemos si la vamos a volver a tener. Así que por ahí vamos con un poquito de esa presión, de esa mochila, de que todo salga bien, para que la próxima que nos sigue pueda debutar y también pueda mostrar si tenga su posibilidad. Así que nosotras sabemos que cuando jugamos tenemos más de dos ojos encima y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible por ese tema también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!